Desde la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, instalaron un plantón en la sede de este organismo. Por contradictorio que parezca o inverosímil, acusan que esta institución viola sus derechos humanos como trabajadores. Así, así lo dijo uno de los empleados. Ahora la titular, que se llama la maestra Elizabeth Lara Rodríguez, tomó la decisión de ya no renovarnos nuestro contrato de honorarios. Habemos personas que ya tenemos más de 10 años de trabajar aquí y siempre hemos cumplido con nuestras funciones. Y ya vemos gente que, como yo, ya tengo 75 años, ya somos gente mayor, que difícilmente vamos a poder conseguir trabajo en alguna otra institución. Entonces, nosotros estamos exigiendo, porque siempre hemos cumplido, porque no hay ningún recorte en nuestra contra de que hayamos incumplido con nuestras funciones o que hayamos sido irresponsables, estamos pidiendo, en primer término, nuestra reinstalación de todos. Somos ahorita alrededor de 20 personas. Habrá más despidos, según nos han informado. Y lo que queremos es que paren eso, que nos reinstalen a todos, en primera instancia. Y si no, pues cuando menos que nos queden de acuerdo a lo que la ley dicta. Así, así en este tenor lo expresó un trabajador de 75 años, con 10 años de antigüedad en la dependencia, quien fue cesado, cuyo contrato fue rescindido, pese a sus años de servicio. Y, pues, la pregunta que hacemos es, ¿se trata, como dice la Ombus Person, de pago de favores políticos, la estancia de quienes estaban en este punto? ¿O finalmente los favores políticos se están retribuyendo al padre Alejandro Solalinde como parte de este esquema de limpiar las áreas para instalar a personal proclive? Según lo argumentado, según lo argumentado por los inconformes, para aplicar este recorte, la dependencia de derechos humanos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, expuso que en el régimen anterior hubieron excesos de gastos, y por ello era necesario implementar estos despidos para, según, según cumplir con las políticas de austeridad. Vaya usted a saber en qué...